Bueno, Toro fans, hoy nos acompañan en casa dos cirujanos ortopédicos muy prestigiosos en nuestra ciudad con especialidades de mano y extremidades superiores. Él operó a nuestro CEO Aldo, bueno, los dos operaron a nuestro CEO Aldo y ha sido un éxito la operación. Así que hoy tenemos a Eric Balliger y a Evilio en la casa. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí hoy. Bueno, Aldo se está recuperando muy bien, pero después queremos hablar un poquitico más sobre eso. Quiero introducirlos a usted a nuestra casa del Toro Loco TV Show y empezar con la inclinación de la medicina. ¿Cómo empezaron ustedes su trayectoria en la medicina? Bueno, ¿empezo yo? Claro que sí, Dr. Balliger. En mi caso, esto parece un poquito medio extraño, pero cuando yo tenía como ocho o nueve años, mi hermano le compraron un kit de biología que traía muchos animalitos para no disectar y todo. Y yo lo llevo un poquito a un extremo. Yo empecé a cazar sapos por la casa. ¿Sapos? Entonces, cogí una olla hirviendo y los tiraba ahí para matarlos y después los disectaba con el kit de mi hermano. ¡Ay, Dios! Y así yo empecé como a los ocho años diciendo, me gusta, yo quiero ser cirujano. ¡Guau! Y nunca en mi trayectoria cambié. Ese fue siempre lo que quise hacer. Ah, bueno. Qué interesante. ¿Y para usted? En mi caso, nunca pensé que me iba a inclinar por la medicina. Me hace por muchas otras cosas, me hice el técnico de electrónica y otras cosas así. Y por casualidad caí trabajando en un hospital y en ese hospital me empezó a interesar entonces lo que fue todo el ámbito de la medicina. Ahí pude entrar entonces, hacer distintos cursos e irme superando y ese fue el camino. O sea, empecé trabajando en un hospital y por ahí entonces siguió toda la inclinación hacia la medicina. Bueno, gracias a Dios escogieron el camino correcto porque son dos médicos súper exitosos el día de hoy y especialmente aquí en nuestra ciudad. Y esta pregunta es para ti, Dr. Ballager. Vi tu biografía y vi muchos años de esfuerzo en muchas universidades muy prestigiosas. Vi que hiciste un training en la Universidad de Miami. That is my home. I graduate in one week. Así que para mí es increíble. Me encantaría que me hables un poco sobre esos esfuerzos, sobre ese tiempo, tanto tiempo que tuviste que estudiar medicina. ¿Cómo fue para ti? Uno se acostumbra. La gente dice, ay, que la carrera de medicina es muy larga. Dios mío, yo no puedo hacer eso. La realidad es que uno se acostumbra. Sí, eso es lo que quiero, obviamente. Claro. La medicina es algo que es más pasión que una profesión como tal. O sea, uno tiene que encantarle lo que hace porque es muy sacrificado. Por supuesto. Y si uno no está 100% enamorado de esto, no va a llegar. Es muy larga. Uno tiene que hacer primero, son sus cuatro años de bachillerato, después sus cuatro años de medicina. Mucha gente como yo hace investigación, más su especialidad, más su subespecialidad, que fue el que la hice en la Universidad de Miami. Sí. Que ahí se la, su especialidad es en cirugía de miembro superior. Bueno, uno acaba finalmente y es como, wow, ¿y ahora qué? Ya trabajar, ya acabas de estudiar tanto tiempo. O sea, uno no está acostumbrado a estar independiente, uno haciendo la cirugía solo porque lleva tantos años entrenando. Sí. Pero, al final y al cabo, es lo que uno quiere hacer y ni más arrepiento por un segundo haber tomado esa trayectoria tan larga. Sí, entonces valió la pena, 100%. Sí. Y tú, aparte de hacer las cirugías de mano, o sea, tú haces todas las extremidades superiores de la mano, pero tienes muchos reconocimientos como el Miami Orthopedic and Joint Reconstruction Institute. Tienes tu propia firma de Ballaker Hands. Cuéntame un poco cómo ha sido poder usted crear su propio negocio y enfocarse en esa especialidad de mano específicamente en Sports Medicine. Básicamente, tenemos una práctica que es el Miami Institute for Joint Reconstruction, que somos ocho cirujanos que trabajamos bajo el mismo techo, como quien dice. Dentro de eso, cada uno tiene como su propio branding y cada uno tiene su subespecialidad dentro de la orthopedia y cada uno hace su propio, como dice, negocio, en este caso, su propio website y no se mercadea cada uno por separado. ¿Por qué mano? Para mí, cuando yo hago mi entrenamiento, obviamente uno no dice, esto solamente me gusta. Uno dice, mira, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y para mí, el tema de la cirugía de mano y miembro superior incorporaba las tres cosas que me gustaban más, que era la ortopedia, trabajar con huesos, la cirugía plástica, que ya nervios, tendones y todo eso, y la microcirugía, que ya es los nervios, las arterias, todo eso. Y para mí eso fue como que un matrimonio con eso, porque era todo lo que yo quería, estaba todo bajo el mismo techo. All in one. Bueno, aquí tenemos a nuestro CEO, a Anteo, que quiere pasar a sentarse con ustedes. Él viene con su yeso. Gracias, gracias. Gracias, gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Estoy muy agradecido con ustedes y quería hablar un poquito de lo que me pasó, ¿no? Bueno, como pueden ver acá, los empleados de mi familia me han estado firmando el yeso. Y fue una experiencia un poco rara. De hecho, me puse a hacer ejercicios en la madrugada, el músculo estaba tenso. Al otro día tenía un photoshoot para hacer los platos del nuevo menú, como los platos que ustedes probaron hace un ratico de la carne japonesa. De hecho, estaba firmando las fotos de la carne japonesa cuando cargé a la sacletera Rosita, la que hace el cemento del sacletazo. Y ahí hizo ¡pah! Y sonó bien alto, entonces el músculo se me subió arriba. Me senté, respiré, continué un ratico más haciendo el show. No, no el show, las fotos que estábamos haciendo. Por una sesión de fotos. Entonces decidí ir a chequearme el brazo. Nos dijeron, bueno, perdiste el tendón. Sí. Regresé, continué con el cemento de fotos hasta que terminé. Entonces, al otro día fuimos a ver ustedes y ustedes me pusieron y me hicieron la cirugía de emergencia. Eso es algo que estoy eternamente agradecido. Así es. Sé que la cirugía fue un éxito. Sí, así fue. El tendón que subió hacia arriba, ustedes lo bajaron, perforaron el hueso, pasaron el tendón por dentro del hueso para que sea parte del hueso nuevamente. Y realmente siento que va el camino a recuperarse. Les dije que soy una persona activa, una persona que siempre anda moviéndose. Y ustedes me volvieron esa esperanza de volver a ser la persona que era antes de que se me rompiera el tendón. Estoy muy agradecido, doctor. Un placer. Un placer por estar aquí. Gracias por todo. Bienvenidos al show. Y espero que nuestros televidentes sepan que aquí está la prueba del buen trabajo que ustedes hacen y que lo recomiendo 100%. A todos nuestros Torrolocofans. Lo dejo en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, y quiero que sepa una cosa muy importante. Yo tengo gente dentro de tu organización que me informan a mí que tú te tienes que portar bien. Si te salgo más y me bajarán, a mí saben que yo sé eso. Así es. Uno tiene el sling puento. Uno tiene el sling puesto, pero eso está pasando bien. Te tengo un chiquiado acerca. No, no te me vayas que ya falta poquito. A mitad del brazo. O sea, que me ayudan los deditos largos que yo tengo, me ayudan bastante para meterlo por ahí y poder bajar el tendón de vuelta a donde va. Una vez que ya está el tendón abajo, ya lo demás es fácil. Básicamente es poner las suturas, como dice él, hacer el huequito entre los huesos y meterlo dentro de los huesos. Obviamente hay unas técnicas un poquito que hay gente que ha diseñado esto que nos ayuda bastante que eso se haga fácil. Como dijiste, lo pusiste en un doble amarre al tendón. Exacto, cuando conocemos, cuando sabemos el tipo de paciente que tenemos, entonces tenemos que a veces reforzar un poquitito. No por nada, sino por tenerle una tranquilidad extra para nosotros. Y honestamente, te voy a ser bien sincero, por lo general, nosotros le ponemos un sprint temporero que empezamos a hacer terapia. Pero como yo conocía ya el material, yo dije, me voy a poner un yesito por dos semanas primero y después empezamos terapia. Nosotros lo hablamos y consultamos durante la cirugía. Entonces nos consultamos, nos trataba de acuerdo, sí, sí, sí. Me castigaron con eso. Me castigaron con eso, pero mira, ahora tienes toda la firma de todos tus empleados del Toro Lobo. Me falta la de ustedes. Ahora sí nos vamos a firmar. Ahora sí nos vamos a firmar. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer. Quiero cerrar, quiero que le cuenten a nuestros Toro Fans dónde los pueden encontrar, a través de las redes, sus websites, todos los datos. Bueno, el website mío como tal es balaguerhand.com, el de la práctica es Miami Orthopedic, que es larguísimo, Dios mío, es migr.com, básicamente. Pero bueno, eso lo vamos a poner aquí abajo en pantalla para que lo puedan encontrar ustedes. Pero nada, con el mío Baraguer Hand me encuentras siempre van a encontrar. Ahí van a encontrar la información, los números van a llamar para cualquier apoyo y todo eso. Exactamente. Tenemos dos oficinas, una en Palmetto Bay y una en Doral. Ok. Así que vemos pacientes de todos lados. Bienvenido a la familia del Toro Loco. Gracias. Muchísimas gracias. Tienen la oportunidad de atender a muchos de nuestros Toro Loco MMA Fighters, porque siempre necesitan de su ayuda. Así que esto va a ser una colaboración y una amistad por años. Gracias por acompañarnos esta noche en el Toro Loco Show y gracias por atender a nuestro CEO y devolverle su mano. Un aplauso. Por favor. Gracias.